Yo parto de la base que en una estructura ritual se entre en el mundo de los sueños y todo es posible entonces se pueden realizar impulsos, puedes matar, puedes si tienes impulsos incestuosos acostarte con tu padre, con tu madre de forma metafórica por supuesto, con las fotos, simboliza puedes morir, puedes renacer y luego puedes recuperar información puedes viajar en tus diferentes edades te pones un pañal de incontinencia para adultos, te conviertes en un bebé la persona que representa a tu madre te arrulla y te da leche materna, recuperas información infantil es cosa que yo he hecho con mi hijo, por ejemplo, lo hice volver a nacer en un ritual y lo hice recuperar el afecto que le había faltado en ese momento él nació a los siete meses cuando le hice hacer ese ritual es porque él había nacido a los siete meses y de alguna manera tuvo la sensación que su madre lo yectó del vientre el vientre o que yo peleándome con su madre había hecho todo para que no naciera entonces lo recuperé y él nació, hizo su esfuerzo, por eso lo hicimos gritando de alguna manera porque a los siete meses lo tuvieron que, él se escurrió no luchó para nacer es una especie de lucha, es una lucha sagrada, bella, magnífica, que puede hacerse ni el placer ni el dolor pero igual es un esfuerzo de guerrero, para un bebé mover la cabeza ahí es como mover una pirámide entonces él hizo su esfuerzo y volvió a nacer, luchó y venció su primera etapa, su primer ritual que es una forma de muerte a una condición de feto y nacimiento a una condición de bebé y lo logró, entonces se da una nueva información en el ritual se reinforma y se pone a día la mente que felicidad es que se está creando con mucha fuerza está desarrollando una fuerza enorme está tan amado y tan querido por sí y por su unicidad llegó como una bendición como una enorme bendición y el cuerpo sigue creciendo está creciendo tus huesos la fuerza llega a tus huesos, a tu médula, a tu pies el cuerpo está creciendo balance ¡Quiero nacer! ¡Fuerte! ¡Quiero nacer! ¡Con toda su fuerza ahí! ¡Quiero nacer! ¡Fuerte! ¡Quiero nacer! ¡Sí! ¡Quiero nacer! ¡Quiero nacer! ¡Quiero nacer! ¡Vamos a nacer! ¡Vamos a nacer! ¡Fuerza, fuerza! La cuestión es cómo hacerle comprender a la mente que puede cambiar de camino, que puede cambiar de ciclo, porque la mente tiene tendencia a creer que él es el pasado y que sigue siendo sus antepasados. A veces uno se concibe como los otros, no como uno mismo. Nuestra mente es una colectividad. Entonces ahí es donde entra el psico-ritual. Ahí me di cuenta que la mente necesitaba hacer rituales, la mente primitiva, para que comprenda que puede cambiar de ciclo. Los rituales siempre han estado establecidos y han estado hechos para permitir los cambios de ciclo. Sembrar, recolectar, primavera, otoño, verano, fertilidad, pubertad, cambio de ciclo, muerte, nacimiento. Todos esos son rituales. Son rituales de cambio de ciclo. Entonces, la mente primitiva sabía muy bien, los primitivos sabían de forma instintiva que había que hacer rituales. Entonces, por eso hacían rituales para todo, para que la mente lo comprenda. Porque si no, la mente no comprende. Tú le puedes decir todo lo que quieras, me sigue repitiendo, y sigue repitiendo, y sigue repitiendo. No trabaja con un lenguaje verbal. El rito es una forma de metáfora, pero es una especie de inyección, información, que llega directo a esa mente y le dice, mira, esto se terminó, ahora puedes entrar en otro ciclo. No trabaja con un lenguaje verbal. No trabaja con un lenguaje verbal. No trabaja con un lenguaje verbal. Somos diferentes cerebros Somos un cerebro reptil, muy instintivo Un cerebro mamífero Que tiene todas sus tácticas de sobrevivencia emocional Y un córtex Y un lóbulo frontal, que es el futuro Pero están los tres Y son lenguajes diferentes A un nivel cortical tú puedes Comprender, hablar Hablar de perdón y todo eso Pero a nivel más primitivo No pasa lo mismo Puedes haber perdonado y le pegas un puñetazo En la cara al primero que se parece a tu padre Entonces hay que hacer Hay que trabajar Con los diferentes lenguajes Entonces en este trabajo he estado buscando A integrar los tres Lenguajes y trabajar con ellos Primero expresar los impulsos La violencia, los incestos Entrar en una especie de catarsis Teatralizar la angustia Después liberarse de ella Después transformar a los arquetipos Después hacer que te den La información afectiva que te falta De forma metafórica Y después ir más allá Y aceptar todo lo que sucedió Como una expresión De un misterio necesario Como un maestro Siempre digo Digo siempre Pero en estos momentos Me digo que si fue Es porque tenía que ser ¡Suscríbete! ¡Un desayun birra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.